Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con Transformers y como sabemos, Peter Kulen confirma que estará, que podría estar más bien en la película Life Action en la próxima película Life Action de Transformers, Transformers Bumblebee pero se dice que podría estar haciendo un cameo para la película Life Action de Transformers que va a ser el spin-off de Bumblebee, que se va a estrenar el próximo año y como sabemos, dicen que podría ser un cameo de voz de Optimus Prime o que podría estar proporcionando su talento de voz como otro personaje bueno, no sabemos qué va a ser al respecto, pero lo que sí sabemos es que Peter Kulen es uno de los es uno de los actores de voz más emblemáticos de la trilogía Transformers porque aparte de hacer la voz de Optimus Prime en Generación 1 también ha hecho la voz de este mismo personaje en Transformers Prime en la reciente serie Transformers Robots Indica en 2015 en la película Life Action de Transformers también en Transformers Rescue Bots y en algunos videojuegos de Transformers y bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau